No busco razones para mi piel No busco más excusas ni explicaciones Para la redondez del isnal y la sol natural cadencia en mi andar No justifico ya mi natural agrado por los tambores O la necesidad de mi cuerpo de danzar al ritmo que le toquen Hace ya tiempo que deje de explicar antepasados que justifiquen Mis labios, mi extraordinaria nariz O la hermosura incógnome que me acompaña Desde tiempos inmemoriales No justifico más mis sincretismos Mis pasiones o mi sensualidad Yo ya no otorgo razones para mi ser Me convertí en mí misma Me aprendí Soy yo Tengo certeza de mí misma y de los míos No necesito autorizaciones para hacerlo Yo pido ya permisos para vivir Hoy disfruto con sobrada elegancia mi hermosura La llevo con honor, con cargo y con distinción La paseo por parques, mercados y plazas Por escenarios y anfiteatros Simples coloquios y grandes conferencias Con placerme colma el alma, el discurso y la vida Ya no intento disimularla en mi cabello, en mi test o en mis distinguidas alocuciones La aprendí de memoria Desde adentro Con historia Desde el centro del alma Por eso Yo ya no preciso de razones para hacerlo Porque me descubrí limpia Brillante y victoriosa Incólume Robada Bendecida Batallada Negra Ya no No preciso de razones Porque hoy soy yo Liberado Me niego rotundamente a negar mi voz Mi sangre y mi piel Me niego rotundamente a dejar de ser yo A dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo Con mi boca Rotundamente grande Y mi nariz Rotundamente hermosa Y mis dientes Rotundamente blancos Y mi piel Valientemente negra Y me niego Categóricamente a dejar de hablar mi lengua Mi acepto y mi historia Y me niego absolutamente a ser parte de los que se callan De los que temen De los que lloran Porque me acepto Rotundamente libre Rotundamente negra Rotundamente hermosa Somos un mismo lugar África Dispersos por el planeta Resuena dentro de mi Y en el mar Su ritmo siempre nos acerca Somos un mismo lugar África Dispersos por el planeta Semillas que han de volar Para hacer que nuestra historia No se pierda Que nuestra historia No se pierda Que nuestra historia No se pierda Questa en el mar No se pierda Que nuestra historia Santa Não se pierda No se pierda Gracias.